¡Muy buenas a todos y todas, señores y señoras! Hoy estoy aquí para contaros y enseñaros las cosas que compré durante las rebajas. Voy a estar enseñando cosas de arte, cosas de maquillaje y cosas de ropa. Y bueno, quizás también me compre algún juego, alguna expansión de los Sims, no estoy segura. A ver si me llega el dinero, que también es verdad. Y bueno, pues ahora vamos a empezar. Pero antes, no os olvidéis de darle al botón de aquí abajo de suscribirse y de activar la campanita para así enteraros de cuando subo vídeo. Porque es que si no, ¿cómo lo vais a saber? Y bueno, también darme gusta a este vídeo si os gusta. Bueno, os voy a empezar a enseñar este lip kit de Primark, que bueno, es en el tono Bird Faced. Esto es lo único que me olvidé de abrir antes. O sea, de comprobar, de quitarle las pegatinas. Se parece bastante a lo de Kylie Jenner, ¿no? Porque viene así en una cajita, es un lápiz y un pintalabios, así de estos que secan en mate. Bueno, y así es como se ve el interior. Esto así se ve bastante bonito. En plan, así como, no sé cómo llamarlo, vidrio. Sí, creo que es vidrio. Vidrio así como, bueno, es que no sabía decir si es vidrio. Es que así como borroso. Y vamos a hacerle un swatch. Es marroncito. Y ahora al lápiz. El lápiz es de otro color. O sea, es lo mismo, pero creo que más clarito. Aquí lo tenéis. Yo creo que es más clarito. O más rosita, no sé. No sabría deciros. Vale, y esto me costó 4 euros. Vale, ahora pasamos a este bronceador de Catrice. Que es el Sun Glow. Matte Bronzing Powder. Es resistente al agua. Y es para pieles de medio a oscuro. Yo lo veo bastante clarito. La verdad, no lo veo oscuro. No sé cómo lo veis vosotros. Yo. Está aquí. Yo creo que está para mi tono de piel. Y esto me costó 4,59 euros. Lo siguiente que me compré es este corrector de Maybelline. Que es el Instant Age. Mierda. Ala. Un euro para la hucha. Ya puse el euro que debía de la otra vez. Mamá, recuérdamelo. Sí, ya lo puse. Es el corrector Instant Anti-Age. El borrador. Y es anti-edad. ¿Vale? Bueno, como dice el nombre. Y en pantalla se ve bastante grande. Pero en persona no es tan grande. O sea. Esta es mi mano y este es el corrector. Es que yo cuando lo veía así a youtubers. Me parecía que era grande. Pero. ¿Y ahora esto cómo funciona? La pegatina todavía la tiene. No, esto se gira. Creo que le voy a quitar la esponjita. Lo prefiero sin la esponjita porque es bastante sucio así. Y bueno, lo puedo volver a poner si quiero. No sale nada. No sale nada. ¡Ahí, ahí, ahí! Bueno, lo compré en el tono... En el tono 00 Ivory. Es ese que veis ahí. Y me costó... Me costó 9,75. Vale. Y ahora pasamos a esta... A este rimel de Essence. Que es el Get Big Lashes Volume Boost. Es a prueba de agua y a prueba de frotamiento. Y... Bueno, se ve así. Así es como se ve la varita. Tiene buena pinta. El que tengo de Essence, el otro... El... ¿Cómo era? Las... Las Princess, creo que es. Que es uno verde. Bueno, negro y verde. Ese también está muy bien. Recomiendan bastante los rimeles de Essence. Y este me costó... Este me costó 3 euros. Ahora pasamos a este primer de Primark. Que es el de vitaminas. Dice que tiene... Eh... Vitamina B3, B5 y vitamina E. Vamos a ver cómo se ve. Había 3 tipos. Uno que era matificante. Este. Y otro que era... Eh... Para brillo. O sea, para brillar. Tiene buena pinta, pero... No sé. Me voy a informar. A ver si esto tiene algún... Químico... O sea, algún componente que no sea bueno para la piel. Por curiosidad. Más que nada. No es porque no confíe en la marca. Voy a ver un poco. Pero bueno. Voy a ver. Se siente... Como una cremita. Y huele como a frutas. Está... Está bien. A frutas un poco artificial. También... Os lo digo. Me recuerda... A... Me recuerda a... A un cosmético que yo compré. Creo que era un brillo. De labios. Que huele muy parecido. Y esto... Me costó... Este me costó 4 euros. Pues el pintalabios este de... Primark sale bastante fácil. Lo cual no es bueno. Lo siguiente que compré... Lo siguiente que compré... Es este... Gold Digger... De Primark... Que es un iluminador. Es muy bonito la verdad. Yo cuando lo vi me quedé... Oh, tengo que tenerlo. Ahora vamos a ver... Ahora vamos a ver... El swatch. Wow... Es un brillo metalizado. No sé si podéis apreciarlo, pero... Es flipante. Y esto me costó... 3 euros 50 me costó. Vale. Ahora pasamos a este lápiz de Essence. Que es retráctil. O sea que... Tiene este mecanismo... Que haces así... Y se... Y lo sacas. Este me encanta. Para hacer el delineado que normalmente hago. Que es al final... Del ojo. Por aquí. Y por arriba y por abajo. Eso... Hace que si tienes el ojo alargado... Hace que se vea mucho más abierto. Lo descubrí... Lo descubrí de casualidad. Porque me lo solía hacer así. El delineado cuando era... Un poco más... Sí, más pequeña. Cuando era adolescente. Y me gustaba mucho como me quedaba. De hecho todavía me gusta. Y bueno. Es el Long Lasting Eye Pencil de Essence. Es a prueba de agua. Y... Esto me costó... Me costó 1,89€. Yo lo recomiendo mucho porque... Ya lo tenía de antes. O sea yo lo había usado este mismo antes. Y me había salido bien. Me había salido bueno. Vale. Lo siguiente que os voy a enseñar... Es esta base. La Super Stay de Maybelline. Que se la vi a... Soft Dose Nails. Soft Dose Nails. Y... La recomienda mucho. La uso... La usa bastante. Así que tenía que probarla. Bueno. Viene con dosificador. Lo cual es bueno. Es good. Y creo que es mi tono. Creo que no voy a necesitar ponerle... El aclarador de bases. Así que bien. Promete ser... De máxima cobertura. Y durar 24 horas. Durar más de 24 horas. Vale. Esta me costó... Me costó 13 euros. Vale. Ahora vamos a pasar a esto de Primark. Que es un rizador de pestañas. Tenía uno pero... Bueno. No sé qué le pasó a la gomita que tiene. Que estaba como oxidada. Y dije... Bueno. Lo voy a tirar. Y lo vi en Primark. Y dije... Pues... Necesito uno. Y bueno. Así... Bueno. Esto lo... Ya lo había abierto. Pero lo rompí sin querer. Quería hacer como que lo abría. Pero me acabo de olvidar. De que tenía que hacer como que lo abría. Así. Bueno. Así no. Sí. Vale. Bueno. Y tenía que hacer así. Porque esto está roto. Bueno. En fin. Da igual. Y bueno. Se ve bastante bien. Lo único malo es que es rosa. No me gusta el rosa. Pero bueno. Y me costó... Me costó dos euros. Así que muy bien. Espero que me dure. Y luego lo que compré... Es este brillo... Prismático. De Catrice. Que lo veis y es amarillo. Pero... En realidad no es amarillo. O sea... Vuestros ojos os engañan. Bueno. Sí que tiene un... Tiene un deje amarillo. Pero los brillitos que tiene... Son rojos. Son púrpuras. Son... Son verdes. Tiene brillos de todo tipo. Espero que la cámara lo capte. La cámara del móvil. La verdad es que lo vi y me enamoré. Dije... Tiene que ser mío. Lo tengo que comprar. Vale. Y me costó... 4,59 euros. Y ya lo último que os tengo que enseñar de esta parte de maquillaje. Son estas esponjas de silicona. Que... Las vi y dije... Tengo que probarlas. Porque las que tengo yo... Pues... No me dieron... Un muy buen resultado. El otro día que las probé... Enfrente de vosotros. Porque a ver... Yo ya las había probado. Y... A mí me daban buenos resultados. ¿Sabes? Pero... No sé qué pasó. Que me dejaban marcas. Y... También es cierto que no son muy grandes. Entonces... Tienes que estar más tiempo ahí. Y... Pero estas... Se ven bastante grandes. Y encima te vienen dos. Y dije... Bueno, las voy a probar. Si os interesa ver un vídeo probando esto. O alguna de las otras cosas que compré. Pues decídmelo en los comentarios. A mí... Yo estoy interesada en probarlo en el vídeo. Aparte... Mira... Esta viene como con purpurina dentro. Está bien. Esta no. Tengo ganas de probarlas. Aparte que esto es súper limpio. Y... Me costó... Me costaron... Un euro sesenta y cinco. Me costaron. Y bueno... Esto ha sido todo.